A una hora de la capital mexicana, en los límites de Puebla y el Estado de México, está Amecameca, el escenario perfecto para atestiguar un espectáculo de luces naturales. No son luces de Navidad y tampoco sonadas. Se trata de luciérnagas que, como auténticas divas, danzan durante los meses de junio, julio y agosto, ni antes ni después de su llamado biológico. Y solamente el horario en el que aparecen, por lo general, es casi de ocho y media a nueve y media. Es tal como si fuera una obra de teatro y se retiran las señoritas. A nosotros mismos nos maravilla ese momento, todo obedece a un reloj biológico de la propia luciérnaga. Es el momento en el que más, o sea, se presentan todas las condiciones climáticas que ella necesita para poderse desarrollar. Tiene que ver con la oscuridad, con la humedad. Las luciérnagas son escarabajos, son organismos vivos y tienen un reloj biológico. Es decir, su comportamiento, que se llama etología, sin lugar a dudas, pues les obliga o les dice o les indica, les manda una señal, que a partir de las 20 horas con 30 minutos, es el momento de despertar y de salir a volar en el ámbito de buscar pareja para su reproducción. Luego de un recorrido por terracería de 20 minutos, los visitantes se internan en el Bosque Esmeralda, donde está el Santuario de las Luciérnagas, que para gozar de los dos cielos, uno arriba con estrellas y uno abajo con los escarabajos luminosos, la oscuridad debe ser total, al mismo tiempo que la seguridad de la zona. Sí, es una parte segura, porque como ya sabemos, está a la vista del público, de los turistas, entonces debe de contar con la seguridad que requiere el turista. En pocos países del mundo, en Nueva Zelanda, Taiwán, Taiwán es uno de ellos, cuentan con esto, nos podemos sentir privilegiados de tener en prácticamente toda nuestra extensión territorial presencia de Luciérnagas.